hola a todos bienvenidos a este vídeo sobre php mi nombre es luis javier marquina me dedico a la enseñanza desde hace más de 15 años soy profesor en ciclos formativos y bachillerato de asignaturas como programación seguridad informática ofimática diseño en photoshop diseño web y soy un apasionado de la programación desde que la conocí para quién va dirigido este curso para aquellas personas que quieran ahondar un poco en conceptos sobre programación que quieran introducirse un poco más en este mundillo sí que destacar que al ser el lenguaje php deberían ser personas con interés en la programación web ya que fundamentalmente php está dirigido al diseño web aunque hoy día pues bueno también se utiliza para otras cosas como por ejemplo programación de drones pero el 90% me atrevería a decir que es para programación web los requisitos previos para poder hacer este curso sería bastante importante que tuviéramos los conocimientos básicos de programación lo que es una variable las estructuras de control de flujo el sí el for saber lo que es una función cómo definirla de estos conceptos nos van a ayudar a entender conceptos más abstractos que van a aparecer en este curso muy aconsejable conocimientos de html saber cómo se abre una etiqueta cómo se cierra diferentes etiquetas la estructura de un documento html es bastante importante y si aconsejable pues css no el poder dar un estilo a mis páginas recordaros que tenemos en nuestra plataforma varios cursos sobre estos dos lenguajes de programación y vamos a ver un poco cuál va a ser el índice de nuestro curso el primer tema sería acerca de las funciones y vamos a ver funciones para el manejo de ficheros como crear un fichero como leerle como escribir en él y también daremos un poquito de funciones matemáticas como trabajar con números en nuestra siguiente lección sobre sesiones y cookies vamos a aprender lo que es una sesión cómo iniciar una sesión cómo pasar variables entre páginas dónde se almacena esa sesión en el servidor y también veremos el tema de cookies que son las cookies cómo dónde se guardan cómo las obtengo cómo las puedo eliminar cómo puedo aceptar las cookies cómo las puedo habilitar en nuestro tercer tema hablaremos de formularios cómo generar un formulario en este caso necesitaremos de html para generarle y cómo en php puedo programar para capturar esos datos de formulario aquí haremos dos prácticas bastante interesantes que es subir archivos al servidor como utilizar un formulario con el típico botón examinar para dejarle al usuario subir un fichero y cómo mandar emails con php en el siguiente bloque interactuaremos con la base de datos mysql y haremos las operaciones básicas crearemos la base de datos y las tablas haremos inserción de datos lectura borrado y actualización haremos todas las operaciones y aprenderemos también cómo gestionar nuestras bases de datos con php mysql en el tema 5 vamos a aprender lo que es un objeto y cómo instanciar un objeto o más bien instanciar una clase en php y cómo definir las propiedades cómo definir los métodos y un poquito conceptos básicos de programación orientada a objetos para finalizar explicaremos una práctica final en la que intentamos sobre todo utilizar el tema de formularios y mysql que es lo más lo más utilizado en una práctica más real los objetivos de este curso pues bueno adquirir un poco conceptos más complejos de programación si ya sabemos lo básico pues el avanzar otro pasito más para poder crear webs un poco más reales como puesto ahí no que sería un poco el objetivo porque si sólo sabemos lo básico pues bueno vamos a hacer webs de aquella manera en este caso si sabemos lo que es una cookie pues podemos definir cookies en el navegador del usuario podemos crear formularios para mandar emails al usuario entonces haremos web más más de verdad vamos a crear sitios web dinámicos ya que al utilizar php las webs interactúan con bases de datos cosa que no podemos hacer si sólo sabemos html y css para asimilar muchos de los conceptos que van a ser conceptos bastante abstractos lo vamos a hacer de forma práctica entonces para ello he creado este logotipo este icono en el que aparece un ordenador y un lápiz y todas aquellas diapositivas donde veáis que aparece significa que tiene asociado una práctica una práctica por detrás por último como objetivo y quizás el más importante pues encontrar un empleo de programador en php hoy día todavía sigue habiendo muchísima demanda y si se me da esto bien voy a encontrar trabajo casi seguro hasta aquí este vídeo sobre php espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre php haz clic en el botón y acceder a nuestro curso en open webinars